Y empezó la resistencia salsera del Callao para gozar, para disfrutar con tremendo repertorio. 17 integrantes en escena. Así que prepárate porque lo que viene es salsa dura, salsa sensual, solamente para ti. Maestro, en la voz de Pablito Buitro, simplemente si tú supieras de Giro. Me da gusto verte aquí de nuevo, decidida a ser feliz conmigo. Me da gusto poder comprobar que es cierto, que la magia entre los dos no ha muerto. Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le imploré al cielo. Te quisiera recapacitar, que entendieras que no es bueno andar, por la vida como hoja al viento. Si tú supieras corazón, como lastima el desamor, lo que se siente despertar, por las mañanas sin tu voz. Si tú supieras corazón, que aquella luna de papel jamás ha vuelto a aparecer por mi ventana. Si tú supieras corazón, que aquella estrella de los dos, se fue apagando cuando supo que no estabas. Si tú supieras dulce amor, que yo sin ti, ya no era nada. Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le imploré al cielo. Te quisiera recapacitar, que entendieras que no es bueno andar, por la vida como hoja al viento. Si tú supieras corazón, que la luna de papel jamás ha vuelto a aparecer por mi ventana. Si tú supieras corazón, que aquella estrella de los dos, se fue apagando cuando supo que no estabas. Si tú supieras dulce amor, que yo sin ti, ya no era nada. Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le imploré al cielo. Nada soy sin ti, nada soy. Que entendieras que no es bueno, por la vida andar como hoja al viento. Nada soy sin ti, nada soy. ¡Oyeme! Y tú sabes, le cantas al amor. ¡Epa! Tú lo sabes bien. Si tú supieras corazón, que aquella estrella de los dos no se apagó. Nada soy sin ti, nada soy. ¡Qué gusto me da, venga! ¡Para ti, por amor! ¡Gózalo tú! ¡Con tus amerosos! ¡Logos! ¡Bueno, Logos! ¡Qué gusto me da el verte aquí conmigo, por eso doy gracias a Dios! Nada soy sin ti, nada soy. Quiero pensar que la magia que teníamos los dos, no ha muerto. Nada soy sin ti, nada soy. ¡Y tú vas pa' allá! ¡Pilo Boyano! ¡Caperongo! ¡Le cantan al amor!